Hola, buenos días. Hoy lunes, día 9. Actividad intensa o intensísima. Uno a veces se pregunta si más vale que nos pongamos a hablar del Mundial de Fútbol de Qatar o algo así, porque nos parece cuanto menos curioso de que cosas que vamos meses y meses explicando, semanas y semanas explicando, pues parezca que hayan caído del huevo hoy y hoy algunos se den cuenta. Llevamos unos días, curiosamente, donde muchos periodistas y medios dicen estar descubriendo a Pablo Iglesias. Y algunos dicen, además, ¡uy, lo que le vendrá Sánchez cuando salga! Y uno se pregunta, pero señores, pero si eso era tan obvio, o al menos para nosotros y para los oyentes, era tan obvio que vamos meses y meses explicándolo, mientras algunos parece que nos están escuchando de debajo de una puerta y al cabo de unos meses deciden que es el momento de explicar las historias reales. Nos sorprende ese cometido que tiene a veces la prensa, que no nos extraña que nosotros digamos prensa prostituida, porque fíjense el detalle, dicen que saben las cosas, pero se dan cuenta, al cabo, del tiempo necesario, suponemos, para que ya no tengan claro su futuro. Y eso dice muy poco de ellos, muy poco de una mayoría, y ya no hablamos de los que todavía persisten en esa manipulación continuada de la información, como si aquí no pasara nada. Ahora algunos se dan cuenta del fracaso de la operación de Iglesias en el mundo mediático, y que quiere volver, obviamente, porque el macho alfa no puede estar alejado de su tribu, como de sus hembras. Y parece que ahora se dan cuenta de que no es tan buena persona como creían que era. Pero señores, periodistas, pues estamos hablando delante de una persona que explicamos, creo que hace dos años, en aquel programa donde destacamos los currículos de la gente, que era un simple correpasillos de universidad. Los que hemos ido a la universidad sabemos que existía ese tipo de gente, que acababa las clases y se subía al despacho, y a veces se sometía debajo de una mesa a hacer ciertas cosas, para luego conseguir una plaza en la universidad, así acabó la universidad, por cierto, donde no están los mejores, están los que mejor hacen ciertas cosas. Y eso era lo que era Iglesias, luego con una buena labia, con un encanto con las mujeres, que tampoco hay que negarlo, pero poco más. Gestionar. Nada. ¿Ha gestionado algo? Sí, aquella televisión donde no pagaba nadie, hombre, hasta algunos se han dado cuenta que es un vago. De verdad, ¿eh? Lo que sufría el pobre hombre teniendo que ir a los plenos a las nueve de la mañana, cuando iba, claro, es que estamos delante de una tropa, que a veces, la verdad, y en eso sí que acertaba uno de los periodistas, que ha escrito hoy, que decía, que le habían comentado, que el gran problema de España no era tanto la clase política, como los medios de comunicación, y nosotros en eso estamos totalmente de acuerdo. El gran problema de este país, como lo fue en Cataluña, recuerden aquello de catalanizar la política española, no es la política, que miren, que son unos vagos, etcétera, pero si hubiera alguien que los denunciara, que explicara lo mal que hacen las cosas, pues seguramente, no tendrían recorrido. El gran problema son los medios de comunicación sometidos al dinero público e incapaces de ver más allá de nada. Nosotros decíamos, podemos dedicarnos casi a explicar con la bolita de cristal qué va a pasar en el Mundial de Catar, recuerden al final de año a que le interese el fútbol, porque está claro que los medios van a hablar ahora de lo que nosotros llevamos semanas y semanas hablando. Eso sería la facilidad, pero, ¿qué quieren que les diga? Nos gusta explicar historias, y vamos a seguir explicando historias. Y empezamos este segundo café explicando la historia del amigo Puigdemont, el del maletero, que recuerden un día antes de la famosa Duy, en Cataluña, pues se reunió con emisarios de Rusia, vamos a decirlo ahí, según algunas fuentes, emisarios sospechosos, vamos a reírnos, que le ofrecieron entre otras cosas, nada más y nada menos que 10.000 soldados para liberar Cataluña y una ingente cantidad de dinero con foto incluida de un certificado falso, que lo único que hicieron era acojonar más al pobre, al pobre de Puigdemont. Lo curioso de toda esta historia, no que ya estuviera explicada o que estuviera prevista o que se supiera, lo curioso es que hay datos de esos que algunos parecen olvidar rápidamente, y por ejemplo, recordamos un dato que apareció en el 2015, hoy nos ha venido a la memoria, que es una carta que ahora se estaría bien recordar, una carta de la República Independiente de Lugansk. Hace unos años, en el 2015, nadie sabría que era la República Independiente de Lugansk, obviamente. Ahora recuerden, Lugansk y Donexk, es eso que se llama el Donbaksk, en la zona de Ucrania invadida por Rusia, pues es una de esas repúblicas títeres, obviamente de Rusia, que en aquel momento ya estaba, vamos a decir, pleiteando, vamos a ser así educados, por la independencia. Pues de aquellas, el supuesto Ministerio de Asuntos Exteriores de Lugansk, ojo al dato, se comunicó por escrito, la carta la pueden ver en Twitter, se comunicó por escrito, 2015, con la CUP, estos dos que están en el Parlamento, en el Congreso de España, para pedirles, en pocas palabras, que a cambio de reconocer la independencia de Cataluña, ellas se conocieran la de Lugansk, que no la reconoce ni Dios, vamos a decirlo así de claro. Sí, la CUP, la CUP, esos que los cántabros, los de Teruel y los de Canarias, votaron a favor el otro día para que su miembro, el señor Botrán, respetable obviamente, que es diputado, estuviera en la Comisión de Secretos Oficiales, más que nada, esos votantes de Canarias, Cantabro y Teruel, que se acuerden, que votan aquellos que están a favor de los invasores rusos y que querían pactar con la CUP para la independencia de Cataluña. Son detalles que van saliendo y son detalles que curiosamente todo este estercolero, vamos a decirlo así, que afecta a un partido, fundamentalmente, aunque afecta realmente al mundo independentista, porque aunque fíjense la derivada, están saliendo informaciones sobre Junts, Parcat, prácticamente todas, y curiosamente no están saliendo sobre Esquerra Republicana, que curiosamente era quien lideraba más bien este proceso independentista. Siempre hemos dicho lo mismo, cuando sale algo, miren por qué sale y qué sale. Y aquí se hace curioso que salgan estos datos justo luego de estas comisiones de investigación que se vuelvan a refrescar, vamos a decirlo así de claro, incluso con una investigación de un conglomerado de medios contra el crimen y la mafia que es quien ha sacado este último artículo se hace todo muy curioso. Dijimos, remenar ciertas cosas al independentismo no le iba a salir bien porque cuando uno tiene un pasado oscuro, vergonzoso y con actividades rayando, por no decir pasando el delito, pues tienen el problema de que a veces le explotan las cosas. Tampoco había que ser Einstein. Solamente ningún periodista de este país se habría dado cuenta porque bueno, tampoco estamos en el nivel exigido, pero esa es la realidad. El terremoto que crea estos contactos de Puigdemont, ya sabidos, por cierto, en un momento posterior a esa invasión rusa de Ucrania, pues parece que son más efectivos que hace cuatro o cinco años que entre nosotros lo de Ucrania, pues lo sabíamos dos o tres o ni eso. Y esa es la realidad de las cosas. Los tiempos son fundamentales en política, los tiempos son fundamentales en inteligencia, los tiempos son fundamentales en la propia vida. Y mientras, el gobierno, según parece, sigue presionando para que salga Paz Esteban del CNI, por cierto, se han aprobado los presupuestos mayores del CNI de los últimos años, cosas curiosas, parece aquello de damos y quitamos, y la intención del gobierno obviamente es desprenderse a la directora del CNI para buscarle como chivo expiatorio. Recordemos ayer que descallar un antiguo director del CNI decía que era una auténtica en pocas palabras, vergüenza el tema, y la realidad es la que es. Fidelidad total dentro del CNI hacia su directora y veremos ese pulso que en principio contaba con la apuesta de Bolaños cada vez más desdibujado en su función de cloaquero menor contra Robles que parece que se convierte en el adalí, digamos, del servicio de inteligencia en este país. Son de esos enfrentamientos curiosos dentro del gobierno a los cuales el propio presidente está empezando a poner orden porque se da cuenta de que el barco empieza a tener cada vez más agua, cada vez más agua, porque además dentro del gobierno recordemos que tienen a esta gente digamos un poco extraña de Podemos, bueno, dentro de Podemos hay gente extraña y luego tenemos a Yolanda, a la Yoli, que esto ya no es extraño, es algo marciano, vamos a decirlo, que se ha, vamos a ver cómo le explicamos esto, se ha lucido con unas declaraciones a un medio diciendo yo no quiero reinventar el mundo sino cuidarlo, uy, qué mona, quiere cuidar el mundo, qué bonito, yo creo que a esta mujer hay que votarla porque es tan dulce, tan buena persona, qué bonito, no quiere reinventar el mundo, quiere solo cuidarlo, cuánto amor en estas palabras, nos quiere cuidar a todos, la Yoli, supongo va a abrir su piso de 410 metros en Madrid para que todos podamos estar acogidos allí, yo le digo, Yolanda, yo cuando voy a Madrid tengo que pagar un hotel, usted si me abre su piso, yo perfecto que me cuide y si me hace un masaje tampoco le voy a decir que no, pero qué bonitas palabras, supongo cuando detuvieron a su asesor por tener pornografía infantil también quería cuidar al mundo, cuando le echó por patadas el señor Beiras también quería cuidar al mundo y no le entendía Beiras, qué mala gente, cuando mintió en sus másters, Yolanda, lo hacía para cuidar a la gente que supiera que le iba a cuidar a alguien con estudios, cuando se convirtió en una garrapata del ascenso político, chupaba la sangre de la gente para ascender por cuidarlos, porque les quitaba veneno y se lo comía usted. Hay que reconocer que hay gente que te permite hacer un programa, te permite hacer una serie y te permite hacer muchas cosas. Solo falta a veces los recursos y el dinero, que fíjense qué casualidad, que la Yoli no los tiene, pero Sánchez pues se los da a la productora que está haciendo su serie y le da, aunque no contestaran eso en la respuesta a un grupo parlamentario, en este caso el Partido Popular, 20 millones de ICO a la productora de la serie de Sánchez. Para que vean que las cosas en este país, como decían los de la productora los primeros días, se hacen por amor y por interés cultural. ¡Claro que sí, hombre! Vamos a gastarnos dinero en una serie de Sánchez que va a ser un top de audiencia, Oscars por todos lados, al mejor documental del año, brillante, saben los titulares aquellos de los medios, ¡Oh! ¡Éxito total! ¡Gran actuación de Sánchez! ¡Ecetera! Se les olvidó que habían recibido 20 millones de euros de ICO para su empresa. ¡Hombre! ¡Pequeño detalle! ¡Un despiste! ¡Joder! ¿Qué son 20 millones de euros? ¡Todos ustedes tienen! ¡Anda! ¡Coño! ¡Se me cae la cartera y se me caen 20 millones de euros! ¡Es lo normal en este país de forrados! Es lo normal en un país donde manejan el poder gente podrida que solo piensa en sí mismo y en el dinero de los otros. En todo esto, a todo esto, perdón, tenemos también que según parece el Constitucional va a decidir en las próximas horas sobre el escaño de Alberto Rodríguez. Para nosotros esto sí que es algo que a alguno le puede sorprender pero es algo un poco sorprendente porque no puede ser que la soberanía popular vamos al concepto inicial tenga desde hace meses solo 349 diputados. Recordemos en 350 este señor tiene suspendido su escaño y no hay nadie que le esté sustituyendo. Os parece una aberración. Luego puede tener razón o no que eso ya es otro tema que deberán entrar desde el Tribunal Constitucional pero lo que no se puede hacer es medidas chapuceras y lo que no se puede tampoco es que el Tribunal se reúna al cabo de 7 meses, 6 meses, 5 meses cuando se trata de temas urgentes. Imagínense ustedes que esto que es en cierta manera mediático imagínense todas las cosas que no son mediáticas lo que tardan en salir a la luz y eso al final es algo que no debería ser y es algo que la política debería ver con claridad y obviamente en este caso particular se ha cometido un acto de prevaricación la presidenta del Congreso Meritxey Batet pues ya sabe lo que debe hacer volver a la discoteca es que tampoco tiene ningún misterio tenemos a la que debería volver al supermercado a la que tiene piscina que no sabemos dónde debería volver porque nunca ha hecho nada tampoco hablamos obviamente de la líder de Podemos y obviamente Batet debería volver a servir copas en la discoteca que seguramente lo haría con mejor cara que la que pone a veces en los plenos que a veces más que presidenta parece que esté espantando al personal y hoy era el día o hoy es el día donde se cumple el aniversario de la caída de Berlín ese 9 de mayo para Rusia importante recordemos tras unos años donde no se hizo tras la incorporación de Yeltsin y ahora con fuerza con el momento Putin donde Putin lo que ha lanzado al final ha sido un mensaje diciendo que el ataque la invasión a Ucrania era una manera preventiva de defenderse ante un hipotético ataque en de la OTAN bueno en fin aquí cada uno explica sus batallitas vamos a decir algo que tampoco parece que sea muy correcto para mucha gente hombre mejor que diga esas palabras que ataque a Suecia o Finlandia en el día de mañana hombre las palabras siempre se pueden discutir los hechos a veces son complicados de discutir estamos delante de una situación compleja no ha podido mostrar Putin una gran victoria pero lo que está claro que algunos medios dicen que estamos delante de un gran fracaso pues creemos que tampoco van por ahí los tiros al final lo que está claro es que un país está destrozado sobre todo en la parte más oriental del país un país ha perdido hemos venido hoy 23.000 kilómetros de carreteras que se dice pronto ojo la reconstrucción de una zona como esa no hablamos ya de los edificios etcétera y obviamente no hablamos de los muertos que entre nosotros el resto con dinero se puede hacer todo los muertos no nos levanta nadie de la tumba y eso es algo que siempre debemos pensar porque al final hagamos lo que hagamos todos al final acabamos muertos y cuando estamos muertos pues poco podemos hacer y poco podemos decir por lo tanto siempre es positivo intentar aportar cosas mientras podamos y en ese camino aunque los periodistas a veces nos vayan seis meses por detrás intentamos explicar historias sin tener que centrarnos en el mundial de Qatar como decíamos al principio que entre nosotros nos aburre profundamente y creemos que todavía hay muchas cosas interesantes que explicar en unos momentos donde la política creemos vuelve al centro a partir de hoy lunes semana donde habrá ya plenos a partir de mañana y donde creemos que van a suceder cosas más interesantes todavía vamos a dejarlo ahí que tenemos días para hablar y tenemos días para empezar con una sonrisa e intentar acabar como siempre con una sonrisa nos vamos a emplazar recordemos hoy tres programas el programa de Negri más tarde nuestro programa resumen del día a la noche intentaremos hacerlo un poco más temprano que mañana nos toca madrugar para ir a Madrid y el patro al canal a transferencia esas cosas como siempre decimos seguimos a la noche